Buenos días a todos hoy vamos a hacer unas berenjenas rellenas con carne mixta de ternera y de cerdo que salen, bueno, ricas no, lo siguiente, muy fáciles de hacer así que vamos a montar nuestra mambo y empezamos, ingredientes vamos a empezar con esta receta que es muy sencilla pero al mismo tiempo está muy rica he lavado y he secado bien las berenjenas y ahora lo que voy a hacer es cortar por arriba, así para que no quede nada del pezón y la otra pues lo mismo las limpiamos un poco así para no cortar berenjena de más y lo quitamos quitamos los alrededores y queda perfecto y ahora lo que voy a hacer es partirlas por la mitad más o menos, esto en matemático no es una y dos vale, y lo que voy a hacer son unos cortes así a la larga los voy atravesando así así vamos cortando lo vamos atravesando porque luego nos va a ser más fácil de vaciar con estos cortes y además se hacen antes yo he precalentado el horno a 200 grados y los vamos a tener unos 20-25 minutos que no quede demasiado blanda para que la piel no se nos desaba voy a coger una bandeja de cristal y voy a mojar un papel de horno y lo he arrugado y ahora lo voy a extender así y voy a poner encima las berenjenas les voy a poner un poquito de aceite por encima un chorrito a cada una así y una pizca de sal así y las vamos a meter al horno eso unos 20-25 minutos se hacen las berenjenas en el horno vamos a hacer una salsita con la carne picada a ver, normalmente son 100 gramos por cada mitad de berenjena lo que vamos, yo comprar una bandeja me salen 500 gramos yo voy a poner los 500 gramos porque por el alrededor también nos gusta mezclar con la bechamel así que la voy a utilizar toda luego he cogido una cebolla y dos dientes de ajo 80 gramos de vino blanco 30 gramos de aceite de oliva 200 gramos de tomate frito el que os guste y el que tengáis si es casero o casero si es de bote o de bote utilizaremos un poquito de pimienta un poquito de sal bueno, ya más o menos lo tenéis claro vamos a utilizar las jarraínos con cuchillas y lo primero que vamos a hacer es poner la cebolla y los dos ajitos voy a coger una espátula y vamos a triturar al 6 no ponemos tiempo ponemos directamente velocidad 6 y lo trituramos abrimos bajamos todos los restos todo hacia abajo hacia las cuchillas y ponemos el aceite de oliva así y ahora vamos a sofreír un poco lo que es la cebolla y el ajo cerramos y vamos a poner vamos a cancelar esto ponemos 8 minutos a velocidad 1 a ver si me hace caso porque ahora temperatura 105 grados así pero bajamos la potencia calórica falta al 7 faltan 4 minutitos y le he quitado el cubilete para que evapore mejor vamos a tener preparados los 80 gramos de vino y ahora cuando falten 3 minutos que es ahora vamos a ponerlo con el bocal y vamos a dejarlo así abierto para que evapore como está que evapore los 3 minutos que queda el alcohol ha terminado vamos a abrir se ha evaporado todo el alcohol y ahora vamos a poner la carne yo en este caso la he utilizado mixta de ternera y de cerdo vamos a cerrar así y vamos a poner 6 minutos bueno 6 igual es un poco poco vamos a poner 8 minutos vamos a poner velocidad 1 temperatura 100 grados y vamos a bajar la potencia calórica a 6 y vamos a poner el cubilete dejado caer ha terminado vamos a abrir vamos a poner el tomate acordaros que el tomate ya está frito un poquito de pimienta al gusto un poquito de sal a la carne no le habíamos puesto nada de sal y yo le voy a poner también un pelín de orégano también va al gusto si queréis se lo ponéis y si no pues nada yo un poquito vamos a cerrar y vamos a poner 8 minutos mira me está avisando Alexa de que ya están las perejenas vamos a poner 8 minutos velocidad 1 temperatura 100 grados ella sigue hablando Alexa calla y vamos a bajar la potencia calórica al 6 que se nos termine de hacer nuestra salsita acabo de mirar las perejenas y les he puesto 5 minutitos más porque son gorditas y aún no están bien hechas eso calcularlo las pincháis que no quede la piel muy blanda y cuando ya estén tened en cuenta que las vamos a volver a cocinar un poco así que no os preocupéis tampoco 5 minutitos voy a bajar un poquito más la potencia calórica porque quiero cocinar luego también un poquito la perejena voy a poner la potencia calórica al 4 bueno fijaros ya las acabo de sacar del horno voy a dejar que templen un poco para poder sacarles la carne y como veis esto ya está terminando mirar como han quedado para que veáis el punto que queden aún un pelín duritas pero ya las podemos hacer vale vamos a dejarlo aquí mientras se enfría y sacamos la carne ayudaros con una cucharadita o con una cuchara o como más fácil bueno ya las he vaciado fijaros como las he dejado tipo barquita he dejado los laterales para que sea más fuerte y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo a un ladito vamos a coger toda la carne que hemos sacado de las berenjenas vamos a abrirlo y lo vamos a mezclar con la salsita vamos a removerlo y vamos a poner tiempo 6 minutos velocidad vamos a poner 1 temperatura vamos a poner 100 grados así pero vamos a bajar la potencia calórica al 4 o al 3 al 3 que se nos termine de hacer ya ha terminado vamos a abrir entendido bueno esto tiene una pintaza voy a quitarlo aquí a un ladito y vamos a rellenar las berenjenas así que vamos a ir rellenando que queden bien cumpliditas ahí así pues estas como son grandecitas sí que me sobra voy a coger la lengüeta y voy a ponerlas por el lateral así unos montoncitos así así sí que se ha pegado un poquito pero bueno se limpia bien cogeis un estropajo un nanas el que queráis y se limpia bien ala voy a limpiar la jarra y vamos a preparar la bechamel bueno vamos a hacer la bechamel ya tengo como veis la jarra limpia vamos a utilizar una lengüeta nueva perdón que me ha tragantado vamos a poner 40 gramos de aceite de oliva y 50 gramos de harina de harina de trigo común lo pongo aquí en un ladito vamos a cerrar y vamos a que se rehogue cerramos y vamos a poner tiempo 3 minutos velocidad 1 temperatura vamos a ponerle 90 grados así y vamos a bajar la potencia calórica al 4 ahí que se rehogue la harina tenemos preparado también medio litro de leche nuez moscada y sal ya ha terminado abrimos vamos a añadir la leche vamos a añadir un poco de nuez moscada y un poquito de sal vamos a cerrar y vamos a poner tiempo 15 minutos velocidad a 4 temperatura 90 grados a ver hay 90 grados y vamos a bajar la potencia calórica al 3 así que se nos haga la bechamel ya ha terminado abrimos y ya tenemos una bechamel estupenda para ponerla para ponerla voy a poner ahí para que lo veáis vamos a ponerla por encima así vamos a rebañar bien que bien huele así vamos a repartirla bien por todos los sitios y vamos a poner y vamos a poner por encima un poquito de queso rallado a ver que lo tengo aquí el horno lo tendremos precalentado a 200 grados y las tendremos pues más o menos 15 minutos 20 minutos como veáis porque esto depende de hornos vamos a poner por encima el quesito y al horno ir calculando 15-20 minutos he tenido 20 minutos a 200 grados y luego les he puesto un poco de gratinado y han quedado perfectas fijaros que pinta tienen voy a dejar que templen un poco y las serviré así que espero que os guste darme un like suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas hasta la próxima receta